Durante este mes de octubre el Papa Francisco pide a todos los fieles que hagamos un esfuerzo mayor en nuestra oración personal y comunitaria. Por ello nos invita a rezar el Santo Rosario cada día y con especial devoción pidiendo a la Virgen María que ayude a la Iglesia en estos tiempos de crisis y nos pide también invocar la intercesión del Arcángel San Miguel, jefe de los ejércitos celestes para que la defienda de los ataques del maligno. Frente a los problemas de la Iglesia el Sumo Pontífice pide que todos los católicos y todos los fieles recemos de manera intensa y especialmente cada día del mes de octubre el Santo Rosario para que la Virgen María quien siempre estuvo a los pies de la cruz de Jesús y no se dejó vencer por el miedo ayude a la Iglesia en estos momentos de dolorosa dificultad a la vez que invocamos el poder del Arcángel San Miguel jefe de los ejércitos celestes y protector de la Iglesia para que la defienda de los ataques y trampas del maligno. Y así el Papa nos invita al final del Rosario a concluir recitando una de las invocaciones más antiguas de la Santa Madre de Dios el Subtum Presidium. Bajo tu amparo nos acogemos. Junto con la oración tradicional a San Miguel escrita por León XIII. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro o siempre Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.